bueno en este vídeo tutorial este vamos a limpiar los vidrios de un carro a con doble d4 y aquí está el producto vamos a limpiarlo y ver qué tal quedan aunque este producto es muy bueno para para limpiar los vidrios con doble d4 y ahorita vamos a ver dice porque siempre el cristal es difícil de limpiar pero con pero cuando le doble d4 y todo lo que tienes que hacer es rociar ligeramente el vidrio y luego limpiarlo esto no sólo limpiará la puerta del vidrio de vidrio de la ducha sino que también ayudará a evitar que se formen residuos así que realmente este producto es muy bueno para limpiar los vidrios y quiero calarlo a ver qué tal que aquí le estoy haciendo para que mira que no es mentira que tal que que no crean que estoy echando mentira aquí está el paso con un trapo seco lecho que me pase un poquito 3 4 5 6 6 7 hasta 5 y está sucio pero por fuera realmente si los limpia es muy recomendable hacerlo con WD-40 bueno ahorita vamos a limpiar otro y a ver qué hace este producto bueno ahí está vamos a limpiar otro y a ver qué he hecho pienso que ya con esto está bien el otro porque está sucio por dentro lo mejor es limpiarlo con esto y ya no no se le pegan los residuos ni nada y pues aparte se mantiene lubricado y eso pero el sol y eso así que realmente si es bueno limpiarlo con este líquido quedan muy brillosos y muy muy bonitos miren chequen que chingón queda WD-40 así que pues va bien adelante que es este líquido que vale 5 o 6 dólares en las tiendas de autopartes así que espero que les sirva este video y en sus comentarios gracias